Fiel a los colores, los lleven el corazón El tío rayado lo conocen por su admiración Cuando juegan la pantalla Ey, ¿qué onda sobrino? Se llegó el partido Hoy, hoy la Supercopa MX El Monterrey enfrenta al Necaxa Y pues tal vez se estarán preguntando ¿En dónde estoy? ¿En dónde está el tío? Pues estoy en el Supercuarto del tío El tío ahorita se fue por unas cervezas Unas cocas para ver el partido de Inagustín Aquí estamos, hoy se gana, hoy se gana Espera a ver qué ¿Qué onda? ¿Estás grabando o qué? Sí, pues ya empecé el video ¿Ya empezaste? Sí, a ver, da tu pronóstico Pues yo digo que vamos a ganar 2 a 0, vamos a tener De portero en el equipo rival A manos de mantequilla Entonces ojalá y se le vayan a los colores Como siempre los días Que se le vayan Ella dice todo al inicio Ya todo No pues, entonces ahorita nos vemos cuando comience el primer tiempo Y hoy gana el glorioso Club de Monterrey Sobrino, se ha comenzado el primer tiempo Ya van 12 minutos Y Monterrey Está teniendo más llegada Sigue el empate 0 a 0 ¿Cómo lo ves pichijo? ¿Está presionando a Monterrey? No, está ¿Está bien, no? ¿Se está viendo bien? Oye, a mí también me está gustando cómo se está viendo Está teniendo a Necats atrás Pero ahorita vamos a ver cómo nos va Ahorita si metemos ahí un golecito Ojalá le meta gol pizarro Sí Aguanta la pandilla Aguanta la pandilla No sé, nos metieron el primer gol pich Sin palabras Sin palabras Empezó a retroceder Monterrey Empezó a llegar más Necats Y creo yo que se veía venir el gol Un contragolpe Fue un latigazo Fue un latigazo Y pues les ganó las espaldas A toda la defensa Y pues gol de Necats Gol de Necats Sobrinos, pues acabó el primer tiempo Como les venía diciendo Monterrey yo siento que Por un lapso del partido aflojó Estaba atacando muy bien Aflojó Y Necats aprovechó Y anotó el primer gol En un latigazo Una descolgada Vamos a esperar ahorita Cómo nos va en el segundo tiempo Ojalá Ojalá Monterrey salga con otra cara Con otra Con otra Con otra mentalidad Porque este partido Lo tenemos que ganar Sí o sí Tenemos que ganarlo sí o sí Ojalá ahí se dé Ojalá Y ya el que sea Quien meta el gol Ya me vale madre Quien lo meta El portero Sí Ojalá hay manos de mantequilla Por ahí Haga algo De las que tantas Hacía por acá Ojalá Ojalá Pero pues vamos a esperar El segundo tiempo Y ahorita nos vemos Cuando empiece el segundo tiempo Y abrazo de gol para todos Y arriba el glorioso Club de fútbol Monterrey Señores pues Acaba de empezar El segundo tiempo Sale el buen Jesús Molina Y entra Ponchito Esperemos y Que se vea bien Ahí te haga mínimo Unos tres goles Ahorita nos vemos Mira Ponchito Aguéntela Pinche Hugo wey Esas no te las aventabas Aquí con nosotros De allá sí wey Hombre por eso te odio cabrón Sigue pavón Mira Ay cabrón Yo me lo tiro al agua Sobrinos pues acabó el partido Lamentable Lamentable que se haya perdido Porque Pues ya estamos Casi nada Para que comience la liga Y este partido Era ganar No pues ni modo sobrinos Creo que Monterrey No mostró lo que veníamos Estando en los partidos De preparación Pero pues Ojalá que sea Este escalabro Sirva Sirva para Alonso Y tanto para los jugadores Y para que sepa Como darlos Bien exactamente Donde deben estar Aparte Falta Funes Mori En el ataque Funes Mori Y Benitez Por nomás no Benitez Falta Benitez Benitez Por nomás no Falta Benitez Que se vaya Falta Benitez Que se vaya Y pues bueno Ni modo Vamos a esperar ahorita A que comience la liga Nos vemos en el próximo video Y arriba Al glorioso club De Fútbol Mundo Rey Siempre Aguente la pandilla Chinga chinga Chao Chao Admiración Cuando juega la pandilla